Escúcheme, no se pongan nerviosos. Es la primera vez que te veo. Es la primera vez, sí. ¿Cómo es su nombre? Arturo. Arturo. No, 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 yo no sé, mané Jaquiroz, por eso... No sé, por eso está acá. Eso estoy yo para enseñar. Ustedes ya saben. No me grite, no me pongan nerviosos. No me grite, señores. Me pone nerviosos. No, es mi manera de ser, señor. Sí, señor, sí. Bueno, vamos a hacer arranque. ¿Eh? La llavecita, arranque. Sí. Dele, dele llave. No, eso no. Dele llave. Ahí está. No, 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 no me toque la radio. La radio no tiene nada que ver acá. Que me pongan nerviosos. Escúcheme una cosa. ¿Por qué quiere aprender a manejarlo? No, porque me lo regalaron el auto. Entonces quiero tener un auto para llevar mi norte. ¿Qué hago? Pongo ahora. Bueno, salga despacito, ponga primera. ¿Ya sabe dónde es primera? Sí, primera. Salga despacito. Ya, ya, ya puse, señor. Salgo despacito. Sí, vaya flojando despacito. Señor, señor, señor. ¡Señor, señor! ¡Señor! Venga para acá. Ya, ya, ya. Venga para acá. Sí, sí. Pasa para... Despacio. Despacio. Pero no sé. Párelo, párelo. Un momento. Sí, señor. ¡Párelo! 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 No me pongas nerviosos. ¡No me pongas nerviosos! ¡Párelo! ¡Lilita para brisa! ¡No duele, no! ¡No duele! ¿Para qué lo pende entonces? No sé, se me ponga nervioso. ¿Quién le pongo nervioso? Usted me ponga nervioso a mí. Pongo primero para adelante. ¡Ey, está bien, honesto! ¡Usted me pone loco! Está bien, señor. Está bien. Voy a reír ahora. Va adelante. Va adelante. Vamos, va adelante. ¡Señor! 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 Dios, por favor. Se me gastó un grito de nafta, ¿pero qué te hago, señor? Claro. ¿Qué me voy a decir? Escúcheme. Sí, señor. Mírenme bien. Sí. Si usted vuelve mañana... Sí. Y me ve acá... Sí. No soy yo. Debe ser una casualidad. Porque yo con usted no salgo más. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Señor! ¡No me deje, señor! ¡Asesino! ¡No me deje, señor! ¡Señor, no me deje, señor! ¡No me deje, señor! ¡Señor, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me deje. ¡Gracias!